En noches primavrales, al reflejo de la luna, dibujada en la laguna, cantaban mis madrigales, aprendiendo los quebrachales, pasara la vida cantando y mis versos ir dejando cual miel de... Tengo a mi borrancho fuerte, tengo una guainita dulce como miel de camatán, cargo plata en el capricho, un toplete que es un rayo, preparado los dos libres pa' correr y pa' ganar. La presencia no me falta, no preciso de fallecer pa' hacerme bien amar. Allá pa' tengo guitarras, con mis pájaros cautivos, incordiones, cuelichao, que solo le falta hablar aquí en Punta Calla está. Y pa' qué, y pa' qué, y pa' qué quiero yo más, soy feliz, sé soñar, sé querer como se quiere y aquí en Punta Calla está. Si lo ataca la perrada, si lo apura el avís, pero venga, sepa a este lugar, que no hay pago en todo el mundo pa' curar el dolor y venta como Punta Calla está. Gloria a ser santas, vecino tan peduro de almas fuertes que no se sabe doblar. Tanto francabos, amiga, más te alegro, asado y trago, venga, cumpa, estén mis pagos aquí en Punta Calla está. ¿Y pa' qué, y pa' qué, y pa' qué quiero yo más, soy feliz, sé soñar, sé querer como se quiere y aquí en Punta Calla está. Saben ustedes, en el año 82 yo era muy chiquita, tenía solamente dos añitos y quizás no me daba cuenta de las cosas que estaban ocurriendo en el país allá por abril del 82. El país estaba atemorizado por la palabra guerra. Natalia pateaba en la panza de mamá. Y cuando fui creciendo, cuando fui tomando conciencia de que había habido un problema muy grande en este país, gracias a la escuela, a la familia, a los medios de comunicación, me fui volviendo hacia una mina bien adentro que quizás, y estoy segura, no es tan grande como la de los familiares, como la de los chicos que tuvieron que ir a pelear por Malvinas. Por eso para todos ellos, y especialmente para este soldado chaqueño que a través de una carta le hice a su madre feliz cumpleaños. Mañana del día 22 Madre, hoy es tu cumpleaños ya con qué lejos estoy en mi carta les dejo mi amor todo es blanco y aquí en mi alrededor los humillan porque a pesar de estar vuelvo a la cruz madre cayeron los tres que a pesar esta noche los salgo a buscar mil estrellas me quieren contar hace frío y aquí en soledad hay en mi almas que debo arde a estar y sos un foco de sol toda nieve toda viento sos un puerto argentino con bandera de otra nación es la carta que nunca llegó escrita allá en Malvinas un abril un abril traído un soldado que nunca volvió sos un foco de sol toda nieve toda viento que no todos fuerzas de mi contra que no sea un abril con bandera de otra nación con bandera de otra nación con bandera de otra nación Tengo otra vez hasta aquí, de nuevo implorar tu mojo Solo hay tristeza y dolor al verme lejos de ti Culpable nada, solo fui de todo lo que he sufrido Por eso es que ahora he venido y triste, muy triste estoy No te vayas a olvidar, que un día este cantor Que un niño llena de amor, sin ti no podré vivir Por eso quiero saber, si existe tu pensamiento Aquel puro sentimiento, que te asustiste en la Olvídame bien, en la enojo aquel que sin otro amor Irá a renacer, porque comprendí que no sé vivir Y sin tu querer Olvídame bien, en la enojo aquel que sin otro amor Irá a renacer, porque comprendí que no sé vivir Ir sin tu querer ¡A ver si se acuerdan de este tema! ¡A ver si se apucraí! Olvídame bien, en la enojo aquel que sin otro amor Olvídame bien, en la enojo aquel que sin otro amor Casi llegando a corrientes, te siente la sensación De estar viviendo en el cielo Con una dulce mujer Que nadie pudo igualar en la Perdón es del Saucedal Y el agua va acariciando Allá pasa un pescador Que va a la copa ahogando Y canta mi corazón Porque no existe en el mundo Una fortuna mayor Que estar volviendo estos pagos Y pienso ya, amigo, que linda es la vida Que linda es mi vierte y gente también Y pienso en el yoshi, en Claudia y el cabo Si el pelo les gano que no olvidaré Amigos del alma que alegan la vida Y me dan las puertas para no acabar Y limpiar el mundo en un mano a mano Para el centrariano ciudad de la paz Cuando salgo a recorrer Esos ríos de mi tierra Suelo llorar sin querer Por la belleza que encierra Me embargo no da emoción Por ese amor a mi tierra Y si encuentro una mujer Soy como el indio en la guerra Por el caballo cuatrón Viene el inar escaldoso Nadando hasta el Paraná Y el alma llena de gozo Cuando lo veo pasar De arriba de la barranca Suelo chiflada en el más Para que me lleven a casa Y memoria Pur田 Y el alma llena de gozo Y el alma llena de gozo Y el alma llena de gozo ¿No se acuerdan de la canción? Sí ¿Cómo sigue? Yo no me acuerdo Sí Yes A ver, a ver, a ver si me acuerdo o no Y pienso ya, vivo, que linda la vida, que linda mi tierra y gente también Y pienso en el yo, si en la vez del nado se espera, o en la escala me lo olvidaré A mí los de la luna que aleja es la vida y me dan las puertas para nos dar Y listando el mundo en un mar a mano, para el centrariano ciudad de la paz ¡Adiós! 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 sucedido en tan poco tiempo parece mentira que aún ustedes dejando que yo sueñe y sueñe y no más saben que esta historia empezó hace mucho cuando yo era muy pequeñita cuando yo tenía ocho años y cuando subí al escenario y me daba miedo tanto público y me decía a mi papá, no papá, yo no quiero cantar no, no, porque me da miedo, me da vergüenza y mi papá decía vos subíte al escenario y cantá para papá hácelo por papá, dale, che cantá para papá hay cosas que uno hoy no comprende como pasan pero gracias a Cesar y Cela gracias a mucha gente y puedo cantarles a ustedes mi historia pero cantarles, no contarles para todos ustedes con mucho cariño espero que les guste, che abrupadora guitarra suena, canta, suena más que mi garganta es sabido canta para papá y era que lindo mi pago cuanta ternura que va arequiteando creencias cantando para papá cantando para papá nadie jugaba en la noche ni el rejúsilo ni el mar y era un trofeo en el camino cantando para papá saben todos que yo canto por el gusto de cantar que mi corazón es viento y mi función palomar si no se tiene guitarra el alma sabe en fiesta un corazón sin distancia y canta para papá y sin tu padre en el viento no lo llores nada más con un ratito de albina y canta para papá para papá para papá para papá para papá para papá por las piedras del fracaso después de tanto luchar suena insistente en su alma hacelo por tu papá si te has quedado sin fuerzas debes tirar y tirar que no es tan simple y es bello velar por la eternidad velar por la eternidad la vida me gusta como debe de gustar un horizonte soleado de papaluz y fría saben todos que yo canto por el gusto de cantar que mi función palomar que mi función palomar si no se tiene guitarra que en el pasado y fresca un corazón sin distancia y canta para papá Dice tu padre ya siento cuando lo lloré cada vez más Oye un ratito de alemán y canta En noches rimaverales al reflejo de la luna Dibucar a la luna Cantaban mis madrigales, por fronteando a las piebras grandes Pasaré la vida cantando y mis versos y recantos Cuando el dejan los banales Tiro el pueblito florido, rinconcito abandonado Evocando mi pasado, yo jamás lo olvidaré Mientras viva llevaré mi recuerdo adquirido Porque en el Chaco ha sido donde pasen mi niñez arriba A brillar el río negro, me escuché, por eso es primera Con dulce voz verdadera, el amor de una mujer Por eso le encanté, mi cariño más sincero A vos expresas te quiero hasta que te vuelva a ver Por unas pupilas claras entre muchos hables quiere relucir Y esa risa que tenía Y esa risa que tenía, no sé qué secretos guardan para morir Y esa risa que tenía, no sé qué secretos guardan para morir Y esa risa que tenía, no sé qué secretos guardan para morir Y esa risa que tenía, no sé qué secretos guardan para morir Y que el sol brillante son los ojos cuando no puedo ser Camino aquí Dicen que era como un rayo cuando calopaba sobre su corcel Y que al paso del jinete todos le llamaban por nombre Manuel Ya no sé si volveré a verlo libre y gentil Solo sé que sonreías y camino a ti y ti Solo sé que ausente está, que lo llevan los soldados Que amarrado a la montura, la tromano alejada y a su general Solo sé que el viento va jugueteando en sus cabellos Y que el sol brille en sus ojos cuando lo conducen Camino a ti y ti La 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 ¡Gracias por ver el video! No hay día de soles ni lluvias que detengan su sonrisa Significando el trabajo jamás o firme en el día Significando el trabajo jamás o firme en el día Con su chilena figura, un tijote de la mañana De cada mente roposo, acudiendo a la montaña Tendrás que esperar su rancho, a su paipilla cantando Significando el bujo, cuantito honra su sombra Porque la tierra lo quiere y él quiera su tierra noble Chilecito de humo, con mi corazón ¡Por eso! ¡Adiós, hermanos! En esas pausas del sol, hizo su casa en el banco Y carme la floreció, con los retornos en sus brazos Y carme la floreció, con los retornos en sus brazos ¡Adiós, hermanos! ¡Adiós! 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 ¡Zahum! ¡Adiós! 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 Además por ¿amultar algo el misterio Y a las cosas simples, las devora el tiempo. Sapo de la noche, sapo canciones, que vives soñando junto a tu laguña. Tenor de los charcos, grotescos troverios, que estás embrujado de amor por la luz. Tenor de los charcos, grotescos troverios, que estás embrujado de amor por la luna. Yo sé de tu vida, sin gloria ninguna, sé de la tragedia de tu alma interna. Y si es tu locura, te adora la luna, que es locura eterna de todo poder. Esa es tu locura, te adora la luna, que es locura eterna de todo poeta. Sapo canciones, canta tu canción, que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión. Que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión. No te sabes feo, no hay contrahecha, por eso debía tu fe a las ocultas. Y de noche cantas tu melancolía, y suena tu canto como letanía. Y de noche cantas tu melancolía, y suena tu canto como letanía. Pero te cantos fases, en blanca por fin, las coplas humanas como son tan bellas. No sabes acaso que la luna es rica, porque dio su sangre para las estrellas. Sabes acaso que la luna es rica, porque dio su sangre para las estrellas. Sapo canciones, canta tu canción, que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión. Que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión. Que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión. Música Santiago en la Chajarera tiene la gracia que en el bar tiene el pez pero escuchen esta que traigo de un modelo de cordobés o no funes, la encontré el corazón y se cantó a lo mejor me acompañaba desde que yo me encontré en la casa de los gallecos y carabobos, palmas y mandolí sepan cómo se toca la chaca de la política y siguiendo los sueños ni siquiera como no hay más hay un lado en Pedro Vergara que ni dormido se le nota que en un corticado que con los pozos no le me estiran hay que andar y bailar con los pagos le doy a costas a tu gente que no toca de tu luz va a que decir cuánto mañana conmigo se dio a bailar ya me han dicho dos cantores yo solo la quería recordar y no es para comparar luego tanto la variedad solo se banca por el pago ya que el diablo vuelve más no se olviden que por mi norte el gato criollo no morirá jamás es un fuego que en que la apague una mil besos de nacerá santa santiago en Pujol y la rioca gran Mareca y Tucumán hagan canchazo en el fondo que los aglorian las zapatas el río se equipa en tu releque con tu rebote tu loca doctora catorce y chacarera desde que el día empezó a llorar Atahualpa conoció cerro colorado y sangría renció y yo con chiquito siempre tu oscuro canto de corazón por el que sus maridas con los giretiadas del vino y el amor cuando se lindó a ver que lloró todo el vino que también cantó cuando el canto es de marina no hay nada que lo pueda detener en la voz que nace del pueblo vive la esencia de nuestros y no es para comparar por lo que está en la variedad solo sepa y me han conocido si es que hay lloros como el que no empujas tu peñuelo con el canto del carnaval y venga muchacho en mi pena con la copla de este cantar Con la copla de este cantar, me gusta tu figura, aromándome de ilusión Baila la sombra machada, eres un mundo del corazón, eres un mundo del corazón No me dejes llorar, alegrame todo el carnaval Suenan las canchas, baila los canchas, son las aguas que me hacen llorar Son las vagualas que me hacen llorar Tu pelo renegrido, con el viento te haré aguantar, hacia la luna del vino, marchadito de mi alma Pachadito del carnaval, me alegresó tus ojos, con la fiesta de tu mirada Nunca te olvidé de cantar, cantando el ciclo del carnaval Cantando el ciclo del carnaval, no me dejes llorar, alegrame todo el carnaval Suenan las canchas, baila los canchas, son las aguas que me hacen llorar Son las aguas que me hacen llorar Dejenlo a mi corazón, que siga contendo y nada más, dejenlo que es tan de alegre, no quiero que nunca hay un besado De pieza en pie es tan gara, mi hermano será de carnaval Con un rico bien se aleja y que siempre lo que me hacen llorar Que te hace sentir el sol, que me aburra, que entiende el tunar Que los más claros del fin de mi cara, rata de una llana Alegrame corazón, que esto te lo puedo asegurar Tienes que de un santiagueño le eches cargillando un bol Todo es fiesta para mí, después de la lluvia contemplar El color del horizonte, no sé qué futuro, todo lo pinta arriba La primavera te irá, la flor amarilla del chañal Y en su parte de las abeces que va entre el mundo sin calor ¡Abre ese bombichón! Cómbra del algarropal, la tierra te envuelve en su calor Que tu pájaro sin pena y el viento le lleva su canción Alegrame corazón, que esto te lo puedo asegurar Tienes que de un santiagueño le eches cargillando un bol ¡Abre ese bombichón le eches cargillando un bol Lleando un madrigal en mi laú, desde que te vi pa' le pita en mí, como una bendición guálegué y tú, tan linda y tan radiante como el sol, se alza esta ciudad venta y hermosa, paraíso terrenal, tierra gloriosa, que besa el mar a nadie en Uruguay. Una de oro, de olegario, de diandrade, pueblo grande del genial Luisene Palma, que cantar en mi vuelta de que vaciamente, mis canciones y en el cielo estén grabadas, y esas flores en el alma de mi vida, aunque te amo como pétalos y hacer, en la ofrenda musical que en Buenos Aires, dedicar para vos, guálegué y tú. Música He sido designado un matador, y de buen cumplimiento esta misión, Haceré de tu poesía y de tu amor, un culto a tu sagrada tradición. No debo de borrar tu gratitud, y en una sucesión de luz divina, en nombre de las musas argentinas, me dedico el corazón, huele guaychú, la de oro, de olegario, de diandrade, pueblo grande del genial Luisene Palma, que cantar en mi vuelta el que vaciamente, mil canciones que en el cielo están grabadas, y esas flores que en el alma de mi vida, aunque te amo como pétalos y hacer, en la ofrenda musical que en Buenos Aires, dedicará para vos, guálegué y tú. En la ofrenda musical que en Buenos Aires, dedicará para vos, guálegué y tú. Recuerdos que nunca olvidó, los rayos de Santa Fe, El palo donde he nacido, lejano rincón querido, porque vivió hasta el nido de mi esperanza y mi fe. Sos cuna de mi bandera, que hoy se separará, que me aburra primera, para que el mundo supiera, y en esa propia bandera, nacía la libertad. Nada de mi recuerdo, que en esta zamba va a mi contra, santo que desde el alma, florecen cantos para evocar, ¿Por qué no hay como la ausencia para sentir la carencia? ¿Por qué no hay como la ausencia para volver a queremos más que nunca? ¡Córdova! ¡Qué linda vuelta! Recuerdo noches divinas, de barco de un cielo azul, de llaves de rosarinas, aromadas neglicinas, lejanas noches divinas, si en mi recuerdo estás tú, y el viento le doy mi canto, no sale de Santa Fe, con toda emoción y canto, al pago que quiero tanto, porque me diste el encanto de covijar mi niñez. Nada de mi recuerdo, que en esta zamba va a mi contra, santo que desde el alma, florecen cantos para evocar, ¿Por qué no hay como la ausencia para sentir la carencia? ¿Por qué no hay como la ausencia para sentir la carencia? ¡Papá! 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 Me parece que sí, yo no tenía ningún político. O que todavía lo trajo el calado de 100, pasó... no pasó ni 100% de toda la noche, así que me tienen que jodlar la vida bastante bien. Tienen que adelantar para sacarle un poco para... Por lo menos que la coma la raga un tanto, ¿sí? ¡Bien! Porque ya no un día calentando bastante, ¿eh? ¿Quieren ahora cantar? ¡Sí! ¡Lleva noche! ¡Sí! Bueno, los primeros que quieren cantar, quiero pedir un fuerte abrazo para la Nati, que se recuerda cantando solo ahora. ¡Fuertes abrazos! ¡Fuertes abrazos! ¡Fuertes! 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 Recuerdo que tu vez, que yo te conocí, recuerdo aquella tarde pero no recuerdo ni cuando te vi sí que dirías, que yo me enamoré De tus hermosos ojos y tú la de rojo que no olvidaré Toma, saca en tu peligro, alma, corazón y vida De esas tres cositas nada más te doy Como no tengo fortuna, esas tres cositas fresco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti amor, amor Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Recuerdo que te ves, que yo te conocí Recuerdo que es tarde, pero no recuerdo ni cuando te vi Pero si te quiero, si te diré Que yo me enamoré Que yo me enamoré De tus hermosos ojos y tú la de rojo que no olvidaré Toma, saca en tu peligro, alma, corazón y vida De esas tres cositas nada más te doy en la piel Como no tengo fortuna, esa tres cositas fresco Alma para conquistarte, corazón para quererte Para, 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 la música ya ¿Qué pasa? Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Y vida para vivirla junto a ti Para vivirla junto a ti Hace mucha carne, ¿eh? Para vivirla junto a ti Lo que pasa es que esto tiene que ser así Usted tiene que poner mucha fuerza porque hace mucho frío y hay una forma muy linda de calentar garganta que es gritar, después no le aconsejo como queda, pero bueno Para vivirla Junto a ti Junto a ti Junto a ti Junto a ti El pobrerío Rodea a los sabradores El chirivío Que toma la canción El pobrerío Rodea a los sabradores El chirivío Que toma la canción Y de febrero De siestas no se quedan Sin vermedo De la felicidad Es un sembrero Poeta soñero De la flor Hay barrio que se va Por lo divino Por un sabradero Lindo contigo Me sabe el corazón Quiero un secreto El hombre de tu río El hombre chimetea El canilla cantor El canilla cantor Dale a mis ojos La luz de tu bohemia Ya de febrero Ya de fecharle Lo de tu guitarro Y el pirulete El saco de los verdes El vino de la herida El oro Y su tambor Pueblo divino El amor Sigue tu lucha De pan y de trabajo El tambor Y se olvida Y la miseria No El tambor Y se olvida Y la miseria No El tambor Y se olvida Y la miseria No Que el mundo Y se olvida 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 ¡Gracias! 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 Y esta zampa se la dedicamos todos juntos al maestro Al mejor bailarín que tuvo el folclore ¡A el chúcaro con cariño! Se junta la madrugada Se va la vida con él El bailarín de la noche ¡Gracias! ¡Gracias! El gran bailarín El bailarín de la noche ¡Gracias! ¡Gracias! El gran bailarín Se lleva en el alma una zampa Duerme un palambo con él Y con una chacarera ¡Gracias! 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 Y con una chacarera ¡Gracias! 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 En el baile El gran bailarín ¡Gracias! 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 Bueno, entonces yo les voy a cantar esto, a ver si les gusta para que nadie se olvide, porque yo quiero dedicarles este tema a Arequito también, que Arequito cada vez que yo me alejo, es como quien me agarre una bronca porque quiero volver. A ver esas palmas. ¡Gracias! Don Juan. ¡Gracias! 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 a la ciudad, aunque más lejos te vayas, más de excelencia en bordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas de amar. No eches en la vanita los que no van a trazar, son más largos los caminos para el que va a cargar un imá, ahora que somos cintillas pintas como el que más, no cambias nunca de trino aunque no tengas pa' jugar. Y si sentís tristeza cuando mires para atrás, no te olvides que el camino es cual que viene para quedar, no te olvides del pago si te vas para quedar, cuantí más lejos te vayas, más de excelencia en bordar. Cuantí más lejos te vayas, más de excelencia en bordar. Cuantí más lejos te vayas, más de excelencia en bordar. Ustedes saben lo doloroso que es para aquellos que aman esta tierra, que a veces cuando visten la vestimenta del gaucho se han mirado malos, discriminados. Por eso para todo aquel que ama a esta Argentina tan linda, con mucho cariño. Mil chagauchas, con orgullo, me gustan lucir a mí, porque ando cantando coplas, que en esta la tierra frente, no puede querer la madre, aquel que fue abandonado, así es parte de mi pueblo extranjero en mi linda. El saber de la antigua Grecia y de la historia universal, seguro que nos ayuda en la vida cultural, que cultivemos la música de algún lejano país, seguro que nos ayudará en la linda. Pero es pecado, si conozco a nadie aquí, pero si ando musiqueando el canto de otro lugar, sin conocer un estilo o nada igual a un balseado, guacho de nuestra cultura, extranjero en su lugar. El cierro me suena extraño, o Lugones se ha ignorado, eso sí que causa daño extranjero en su lugar. Y en el modo de vestir a los países lejanos que nos vienen a vivir. le hacemos el caldo bordo, al mismo que criticamos, y se pierde la memoria, el dolor de los hermanos, que con sus huesos sembraron este suelo americano. Y así que pasó y nos pasa, no dijo lo que pasó. Y así que pasó, no dijo lo que pasó, no dijo lo que pasó, no dijo lo que pasó. Y así que pasó, no dijo lo que pasó. Y así que pasó lo que pasó, no dijo lo que pasó. Y después, y si también filcha caucha, dicen, dicen que andás disfrazado. A ella me han disparado, soy un criollo nada más, no vengo a buscar tu aplauso, solo quiero. No puede pasar. ¡Ay, chicos, chicos, que nadie es de eso ni suyo! ¿Sabes las cabezas cómo se mueven? No te asombré si te digo lo que fuiste, un ligato con mi pobre corazón. Porque el juego de tus libros, ojos negros, alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, de tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca no me vi. A por mis amores y también ya que me hiciste que no puedo consolarme sin poderlo contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores y me cante de quererme, no hay cuidado que la gente, eso no te enterarán. Llegarro con decir que un gran amor cante a mi suerte, se burlarán de mí y nadie sepa a mí sufrir. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca no me dijeron. A ver ustedes. 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 Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. A por mis amores y me cante de quererme, no hay cuidado que la gente, eso no te enterarán. Llegarro con decir que un gran amor cante a mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa a mí sufrir. Se burlarán de mí, que nadie sepa a mí sufrir. Se burlarán de mí, que nadie sepa a mí sufrir. Se burlarán de mí, que nadie sepa a mí sufrir. Ahora digo yo, ¿por qué sufren ustedes si la que estoy cantando soy yo? Si ustedes se ríen. Me sufrir. Me sufrir. Me sufrir. Esta cantaba todo el día. Ella decía esta chambo afuera. ¡Re indeed! Andando por vallos gana, dejando esta casa mía Si no nos vienen de afuera, a yo no lo cambiaría ¡Arriba! Me rogaban las guitarras, con poqueras que se gaulló Escucha que el historial esquera, a todos esos cuantos Si ya tienes veinte años y no sabes decidirte Venite para el polfior, no te das cuenta que es difícil ¡Ay, ay, ay! Me rogaban las guitarras, con poqueras, dicen que es cosa de viejo Disco joven, pruélteme, no olvidas, no hay un momento ¡Arriba! ¡No me lo aflojes! Y cantando la reunión, por allá uno se ríe No te aplicas, perdona no, no por no de sus raíces ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que se está acabando en serio, eh! ¡Se acaba ahí, ¿no? ¡Chau! Y ahora sí nos vamos, ¿eh? 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 ¡El señor Mateo Villalba! Una persona que ya está ganándose el aplauso, no sé si el aplauso o la risa del público, porque cuando baila con el Chibi y atrás usted no sabe lo que es en el candombe, que mete a bailar, están los dos ahí. ¿Qué pasa despacito vos? Chibi, callate la boca, si no no te presento. Mirálo al Chibi nomás. ¡En percusión! ¿Le va a marcar una risa a toda esta gente? ¿El señor sabe reírse como esas mujeres que se juntan a la mañana temprano a barrer la vereda? ¿Vieron que cuentan chismes y se te ríen en la ventana mientras uno está durmiendo? A ver cómo se ríen esas mujeres. ¡Fuertes aplausos para Pochi Fernández Marcos Manuel! Y ahora, ustedes saben que de acá no se escucha nada lo que aplauden, yo no sé si estoy sordo o qué. Y ahora les voy a pedir que no aplaudan. Lo presentamos pero no aplaudan porque ya están muy vagos esta gente que voy a presentar ahora, ya se están avivando muchos. Mirá la cara del Beto, vos fijate la cara del Beto. Pero muy fuerte aplauso para los tres vagos de las rosas. En el bombo el chibi, primera guitarra laucha y segunda guitarra el Beto. Autores y compositores del tema que pasó recién. Ya se están largando solo a ver si para fin de año hacen un disco, muchachos. Porque la gente lo está pidiendo. Y ahora sí nos vamos, ¿eh? No hay otro remedio. La gente de la popular no sé qué dice. Allá hay mucho no veo, pero a ver, ¿qué dicen allá? Tienen ganas de ser... Mirá, mirá, mirá lo que es, qué lindo. Y allá, a ver, a ver allá si me la alumbra un ratito. Bueno, andamos con unas ganas a pesar del frío. En serio, de corazón, muchísimas gracias a la gente también que se ha venido desde el Uruguay. A la gente de las provincias vecinas que se han venido. Y de corazón, muchas gracias a todos ustedes por aguantarse el frío, por bancársela, ¿eh? Gracias. Bueno, ahora sí nos tenemos que ir. Así que con todo gusto le decimos... Déjame que me vaya. Y que con ella muera. Aunque me duele el alma y se me quiebre el pecho, déjame que me vaya. Olvídame tus besos, déjame que me vaya. Olvídame tus besos, ¡ay, ay, ay! Olvídame tus besos, ¡ay, ay, ay! Y que en tu voz te suelta, ya se la debo al viento. Y que en tu voz te suelta, ya se la debo al viento. Y aunque a mi corazón, duelo una chacarera, déjame que me vaya. Y que con ella muera. Dejame que me vaya. Y que con ella muera. Y que con ella muera. Te encantan como el azúcar, te vi los desengaños, probé las amarguras, te vi los desengaños, probé las amarguras. ¡Ya, ya va gente! ¡Chao! ¡Chao! También que vos me alices, esta bella de flores, el buen rencor hiciste, también de tus amores, el buen rencor hiciste, también de tus amores. Siempre de corazón, no eres una chancarera, déjame que me vaya, y que con ella muera, déjame que me vaya, y que con ella muera. ¡Aplausos! Que te salveo por favor, y no agarre mi porte y mi sombrero porque me tengo que ir. Me han dicho a la gente del estadio que a los que vemos mañana hay que jugar un partido. ¿Eh? Nos van a retar a nosotros después que hicimos todo el desafarrencio. ¿O qué? Bueno, para que se vayan a dormir tranquilos. Para que tengan dulces sueños. Para que nunca se olviden de nosotros. Para que sepan que en verdad los queremos y muchos. Para agradecer a todos los sponsors, a toda la gente que ha trabajado detrás de esto, a pesar del frío. A toda esa gente que ha venido temprano a la mañana, a montar el escenario. Le vamos a cantar una canción bien suave. Le vamos a cantar una canción bien suave. Le vamos a cantar una canción bien suave. Por eso hay que ir a la iglesia, hay que ir a la ornada, en su huelga, se ha apuntado lo que pasa de Navidad. El aire, el cerro, las flores, el baile, se le da la niña y la de la niña y la de la niña y la de la ornada. ¡Gracias! Una luna tucumana que es un de pie de camino y justo la corte, todo el corazón despierto. Por la pide del valle, tampoco hay que viajar, también por la bomba y lunes, igual por la mar. ¡Gracias, cruces, te vienes! ¡Gracias, cruces, te vienes! Las cruces, las entretenidas, para el gano del frío, desde aquí un pollo pampa, lo falla con el perfeízo. Allá por Barajá y por San Ramírez, los mire con maldita, se le busca guarida. Allá por donde se vuelve, todos los caminos del mundo, la luna es doble, toda la luna, rechazó los cuatro rumbos. Que Dios no me diga, los de inundia es la gloria, no tanto de por lo digno, ni por su victoria. ¡Gracias! ¡Gracias! El hielo por el caño, el rojo de la iglesia, con luz que conoce el que hace un bocadero, cuando abriendo sus penas, por el hielo por Carlos, se murió en la casa, y todo el pago en la iglesia. Se viente que despedía por el cerro, cuando abriendo la espina del sur, cuando abriendo su pierna, la nieve, con la maiza genial, como piso de ser bien grande, que antes de la hora se acabó. Una vida no puede ser, no había su gato de abierto, y se le rima de un agujo, y se le rima de un vestido sin corazón, allá se le rima mi yo, y se le rima esa rosa, Que llora toda la manja y llora el dolor Que llora la luna con la salvación Con los caminos del lujo Con un recorso con alto Haciendo los cuatro rujos Que Dios se lo bendiga Lo que es la gloria Con tanto recuerdo lindo Por su victoria ¡Gracias! ¡Gracias!